Mujeres de Cintura Y la Puebla nos mandó conmigo Vamos con lo que me decís, de última ¿Cualo? A ver, pues, vamos ¡Sí! Música 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 Un mujer de mis manos, un mujer de la vida, sin querer te pasar, te ver, no me lo soy, un mujer de mi aventura, yo me abierto a mi sangre, un hombre tan bueno en este lugar, él me enseñó mi padre. Un mujer de mis manos, un mujer de mis manos, un mujer de mi vientre, yo me enseñó mi padre, él me enseñó mi padre, yo me enseñó mi padre, yo me enseñó mi madre, goanneos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días